Vamos a hacer un nuevo vídeo de Rob Max Sofie, bueno Laura la Pro viendo un vídeo de juego Germán ¿A que si? Si, pero una cosa No sé si tenéis que me llame Sofía simplemente es porque tiene una rosa amiga que siempre se equivoque Se ha apagado el ratón, se ha quedado sin batería Se ha muerto el ratón Bueno vamos a jugar al overkill A saber como lo hace A saber como lo hago Bueno la mano se va a poder ver Pero va a molestar un poquitín Porque el ratón se va a quedar sin batería Mira me dejó jugar el nivel de antes Eso es lo bueno Lo que pasa que que no puedo jugar bien así porque yo me acostumbro a jugar con el ratón Bueno pero hay que conformarse A ver Vale ahora sí que me va Pero es más difícil porque yo me había acostumbrado Eh no le doy No le doy Soy un mega manco ¿Por qué no le doy? Mira la vida que me han quitado ¿Por qué? No Ya me han matado Sin problema me han matado enseguida Bueno porque es Ha sido muy difícil Ha sido muy difícil Jugar Mira sale justamente esto Es muy difícil Pero mira este Este vamos aquí para Vengarnos del robot Y justamente Bueno este nivel ha sido Un poquitín Bueno pero ahora voy a No voy a luchar bien Voy a vengarme de ese Maldito robot Por una vez Por todas Por favor Hay que matar a ese robot Voy a cambiar Voy a cambiar de arma Un franco Un franco Me estáis apuntando No ¿Por qué no le doy? Bueno Estoy jugando fatal Sin ratón No doy nada Estoy Se me está Se me está Complicando bastante Porque Con el ratón Hay mucha comparación Voy a darle a esto Porque a mi Con el ratón Soy el amo Y aquí No Sin ratón No soy nada Se me pone difícil O no Estoy al menos Haciendo algún esfuerzo A ver ¿Dónde están? Ya están ahí Primero el granadero Y después El de al salto Que es este Ay es muy difícil Muy difícil ¿Por qué no le doy? Ahora sí La puntería Ay se me da fatal Sin ratón Por mi ratón Se ha quedado Sin batería Se me ha quedado Sin batería Justamente hoy A algún momento Bueno Tan mal no se me da Pero Se ha acostumbrado Con el ratón Que se me da mejor Bueno Al menos Se ha avanzado Un poquito más Mierda Me ha disparado Me ha matado Vale Estoy preparado Estoy preparado Ya está Lo esquivo la bala Y Me intenta matar Ahí está el robot Vamos a intentar Tirarnos los misiles Otro misil No tengamos El robot Voy a matar Me vuelvo loco Me siguen atacando No 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 le disparo No le doy No le doy No le doy No le doy No puedo Disparar Ay Que muero Me está bobeando Bastante No quiero esta arma Esta arma es ridícula No Me estoy muriendo No Se ha escapado Se ha escapado Por favor Necesito Vivir No quiero morir Tan pronto Bien Bien Me pasé el nivel Por fin Por fin Por fin La venganza Bueno Con complicaciones Pero La venganza Un dar un buen like Y adiós Y un pedazo de like Bueno ya lo he dicho Y suscribiros al canal De todos Mis compadretes Y ya está Y este vídeo se ha acabado Por fin nos vengamos del robot Adiós Gracias.